Si buscas un auto compacto, te presentamos este Chevrolet Aveo Paquete J, modelo 2017 en color plata brillante. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros, estéreo con radio AM, FM y MP3, vidrios y seguros manuales, aire acondicionado y rines de acero con copas. Llévate este Aveo por $165,000 pesos. Si quieres conocer modelo, marca, diseño, ahora también puedes visitarnos en nuestra página www.car1tv.com. Ahí encontrarás el auto que estás buscando. ¡Te esperamos!